¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Hacia rato que no lo subíamos y ya tenía muchas ganas de jugarlo Nos quedamos en que recuperamos el regalía, por eso está todo maltratado Si mi padre lo viera, se moriría otra vez Mi padre moriría otra vez si viera cómo tengo el regalía ¿Dónde me voy a estacionar? Hay un estacionamiento justo aquí a la izquierda Así que yo creo que aquí es donde voy a dejar el regalía Ahorita por lo pronto Ya después, ahí está, estacionarse Dejamos el regalía y nos vamos a dirigir inmediatamente a la misión que sigue, sin descanso alguno Según yo y según mi intuición, me dicen que tenemos que volver a este hotel Porque está el niño, el viejito, no, la hermana, la hermana de Gladio, Iris Me estaba esperando ¿Qué? ¿Apareció el imperio aquí? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Yared? ¿El niño? No, el viejito ¿El viejito es Yared? ¿Lo mataron? ¿Pero por qué al más viejito? ¿Qué pasa? Tranquilo niño, tranquilo ¿Qué pasa? ¡Viva! Pero que cosas Estoy de acuerdo niña Estoy de acuerdo Yo me encargo de esos desgraciados No te preocupes Viento del este Y niebla gris Ganaste un trofeo Mira Y sin hacer nada Me gané un trofeo Y sin la necesidad de mover Absolutamente nada Que bonito Final Fantasy Te da trofeos nada más por ver cinemáticas Noctis acaba de subir a nivel 38 Lo cual es bastante bueno Aquí tenemos capturas De las batallas que tuvimos En Salvando el regalía Oh mira aquí está el fulano este Capítulo 6 Brilla una luz Ya terminamos otro capítulo más No sé cuántos capítulos tenga Final Fantasy 15 Ojalá alguno de ustedes me lo pudiera decir Aquí abajo en los comentarios Varios días después Ok Varios días después de De que mataron al viejito Ok O sea nos quedamos ahí un buen rato Es lo que me están diciendo Nos quedamos un buen rato Aquí en En esta ciudad Que ya dejen de recordar al viejito Porque siguen recordándolo Ya déjenlo descansar en paz Pobre señor Todavía de que se sacrificó Por nosotros y Siguen dándole problemas ¿Qué haces niña? Tú no deberías de estar aquí eh Si sigues adelante No podrás volver hasta Pasado Un tiempo ¿Quieres continuar de todos modos? ¿A qué se refiere con Hasta después de pasado un tiempo? Se supone que no puedo volver a este sitio Y si quiero ir Quiero ir porque seguramente Allá también habrá enemigos Más poderosos Que me van a ayudar a subir Más de nivel Porque hasta ahorita Lo que me he topado En esta zona Ya son enemigos Muy débiles Bueno Si nos hemos encontrado Con unos que están demasiado poderosos Pero son exageradamente poderosos Con esos definitivamente no puedo Además el viaje es muy largo Son 5 kilómetros Así que nos vemos allá ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Portaleza voladora? No, no, no Tú no te detengas Ignis Tú sigue avanzando Infíltrate en la base Ok Aquí es cuando ya comienzan Las cosas violentas Vamos llegando a una especie de ciudad Y aquí nos vamos a estacionar Ok Vean Nuestro objetivo está de aquel lado Todavía faltan 2.2 kilómetros Para llegar allá Pero para llegar allá Tenemos que pasar la fortaleza Primero Antes que todo Así que Bueno Nos encargaremos de eso Primero Iris se tiene que quedar aquí Ella no puede venir con nosotros ¿Puedo llenarle el tanque Al coche? No No puedo ¿Qué pasa? Propongo trazar un plan Inspección a la base Pues hay que ir entonces Pero no podemos ir en el vehículo Tenemos que irnos a pie Pero por suerte Traigo un chocobo Ah Qué bueno que lo renté Por una semana Traigo a mi chocobo Y en el chocobo Vamos a llegar rápido A aquel lugar Y nos vamos a infiltrar Vamos a examinar A ver qué tanta Qué tanto terreno violento hay Este es el sitio Ya intenté entrar con el chocobo Pero él no quiere Y como soy un buen Una buena persona Voy a respetar los deseos del chocobo Si él no quiere entrar Tampoco lo voy a obligar Ahora Ahora el único asunto es Tener mucho cuidado Porque si es una base Se supone que está Repleta de soldados Mi objetivo está allá A 300 metros Eso significa que aquí En los alrededores No hay nada Violento Hasta llegar allá No De hecho sí Estoy viendo a uno Justo a mi izquierda Y de hecho creo que ya Nos vio también ¡Me lo reviento! No importa Ah mira Se murió de un solo golpe Y este también se muere Y este también Se va a morir ¿Cómo amo estas espadas? Debería comprarme otras De hecho creo que ya puedo Comprarme otras Pero no estoy seguro Esta puerta no la puedo abrir Base activa Y mientras esté activa Pues No puedo hacer nada al respecto No me queda más que dar la vuelta Híjole Hay un mendigo robot ahí Espero que no sea muy poderoso No No es muy poderoso Este lo mato Muy fácil Muy fácil De hecho Ni siquiera me está haciendo nada El menso Ah no Si me disparó unos misilotes Si me dispiro Si me dispiro Si me disparó unos mendigos misilotes Se muere Se muere Se muere Se murió Bien Ahora váyase Váyase Largo de aquí Largo Saque Áquela Siguen estando tan tontos Como el día en el que los conocí Si saben que va a explotar ¿Por qué carambas no se quitan estos monos? Ya nos deshicimos de ellos Para hacer una base Tiene muy poquita gente ¿Saben? Yo pensaría que al ser una base Debería ser Estar repleta Tener miles y miles de unidades Pero en realidad son muy pocos Los soldados que hay aquí Y los robots que tiene Son muy débiles Pero No me estoy quejando No crean que me estoy quejando Por mi está perfecto Que esté así Porque así es más fácil de conquistar ¿Saben? Así que No lo tomen como que me quejo No Para nada me estoy quejando Te mueres Te mueres Bien Bien Otro Muerto Bien ¿Quién más? Tú Te mueres Se fijan que nada más me tengo que teletransportar A donde están ellos Y ya Con eso lo hago Me dan muy poquita experiencia Estos monos Creí que Habría enemigos más complicados Y que me darían mucho más experiencia Que esto Tienen otra torre de esas Que les da energía ¿Se dan cuenta? Sí Estoy listo Estoy más que listo Operación captura Comandante Tenemos que capturar al comandante Esto fue lo que dijeron Si les da hueva leer Pues les digo Tenemos que capturar al comandante De la base Porque todo lo demás son robots Y ellos no hablan Entonces necesitamos un ser vivo Que es el comandante Y para ello Gladio y pronto Van a crear una distracción ¿Cuál distracción? No sé Lo vamos a averiguar enseguida A ver Muéstrenme Que piensan Ese es el comandante No sé por qué Tengo la sospecha De que se es Ok A ese tipo Lo tenemos que capturar ¿Qué hacemos? ¿Lo tengo que seguir? Sigue A una distancia Prudencial La misión fracasará Si te descubren Tengo que irme tranquilo Tranquilo Voy a buena distancia ¿No? ¿Qué? Se quedaron ahí Y no hacen nada No me digas Que ya se buggeó esto Vaya Por fin avanzó Se quedó como 5 minutos Ahí parado Este mono No entiendo Por qué Tengo que derrotar A estos tipos ¿No? Para seguir avanzando Tengo que derrotarlos Pero también Para eso Necesito que él se aleje Porque si no se va a dar cuenta Y no podemos permitir Que se den cuenta Sí, ¿no? Según yo Según yo A ver Voy a intentar matarlo Y luego mataré a este Ya perdí Ya perdí No puedo creerlo Pues yo pensé Que tenía que matar Ese mono Si no lo puedo matar Entonces como carambas Voy a avanzar A ver Si yo no puedo pasar Por esa puerta Entonces debo poder pasar Por otro lado Ah Que es por aquí Pues haberme lo dicho antes Monos ¿Por qué no me dicen? ¿Dónde esconde? Esconde No, Noctis ¿Qué estás haciendo, mono? Escóndete Por poquito Y la riega al Noctis No sé por qué Se le ocurrió Dar una vuelta para allá A este sí Que me lo tengo que reventar A ese sí Me lo tengo que reventar Con sigilo Pero El problema es Que no me marca Lo del sigilo Ahí está Lux Mortis Se muere Bien Nadie supo Nadie supo Cómo fue que se murió Ese mono Yo seguiría avanzando A una Distancia prudencial Como me lo indicaron No me voy a acercar Demasiado Tampoco No me voy a acercar Demasiado Lux Mortis Para ese tipo de arriba Sí Lux Mortis Pero nada más Hay que dejar Que pasen los de abajo A ver El mono aquel No avanza Así que voy a reventarme Ya este Al cabo No creo que lo vean No Nadie lo vio Ah que bueno Ah que bueno Que nadie lo vio Siga avanzando Señor Tranquilo No le va a pasar nada Por ahora Por ahora No tengo permiso De matarlo Creo que esta vez Sí debo pasar Por esta puerta Directamente Siento que me estoy Acercando demasiado Uy no 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 Aquí hay un tipo Hay un tipo Justo a mi derecha No me vieron Me vieron No puedo creerlo Ah ya es que Aquí había otro Atrás de mi Había otro mono Detrás de mi No me di cuenta Ah mira Me adelantaron Justo en el lugar En el que perdí Que bueno Que bueno Hubiera sido muy malo Que me hubieran regresado Desde el principio La verdad me hubiera dado Flojera hacerlo todo Otra vez A este tipo Lo tengo que matar Pero hay otro De aquel lado Y no estoy tan seguro De Si deba matarlo No ah si lo mato Si lo mato Y nadie lo ve Lo mato tranquilo Sereno 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 y tranquilo Tranquilo Y sereno Bien subamos estas escaleras Y hay otro allá en la parte de abajo Pero esos ya son de De él Del general Así que A esos no los voy a matar todavía Puedo teletransportarme por allá Pero hay otro mono en medio Así que Habrá que matar a este En cuanto se alejen un poquito más ¿Saben qué? Creo que no me conviene matar a este mono Porque hay otros aquí Y de hecho uno está volteando a ver a ese Así que si lo mato Sería un grave error Mejor me voy a teletransportar Hacia allá Y así la libro más fácil Ah ya lo dejaron Ya lo dejaron solo Uy no puedo creerlo Que me lo haya puesto tan fácil Este mono Ya lo dejaron solito Entonces ahora solamente Me tengo que teletransportar De aquel lado Y mi trabajo estará hecho Si Creo que si Creo que si Míralo Míralo Ahí está Estoy justo detrás de él Lo puedo matar A ver ¿Qué tengo que hacer? Está ahí solo Pero lo tengo que seguir todavía No puedo matarlo No puedo No puedo golpearlo todavía Hacer esto ¿Cómo se llama? El interrogatorio Ahí está Ahora Ya Ya tengo permiso Ya tengo permiso Ya No Este Gladio Digo Ya me dio permiso Este Ignis Así que ya lo puedo matar Acercamos Acercamos Con permisito Con permisito Y Ahí estás Capturado Listo Ignis Todo tuyo Golpealo Y sácale la verdad Ah Que carambas Uy Uy Tenemos que llevarnos Al general Coronel Lo que sea Mientras Yo voy a ir a pelear Es mi parte favorita De esto Tener que pelear Y matar a estos monos Bien Que bonito Que bonito Es cuando vas Y matas Ahí vas Eso Robocito Míralo nada más Mira nada más Este mándigo robot Como se va a morir What What Míralo Ya acabé con él Acabé con él Por completo Bien Bien Muertos Oh carajo 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 Bien No pasa nada No pasa nada Creo que Aún así la puedo liberar Con esta poquita vida No hay necesidad De utilizar una poción Aún No Ya Lo libré por ahora Mi vida se va recuperando Rápidamente Muy rápidamente Tengo que decirlo Pero Me doy cuenta Que me falta Algo Magia Y aquí me voy A donde está La magia Y le pongo Electro Ahí está Ya Es que me faltaba Algún hechizo Equipado Para Para poder seguir Peleando contra ellos Vengan aquí monos Uy Ya se despertó uno Se acaba de despertar uno Y este si está grandote Este si está más poderoso A ver Ahí voy Ahí voy Uy Se protege Se protege con un escudo Este mono Bueno No pasa nada Creo que de todos modos Puedo contra él Oh Ay carajo Me electrocuto Con su cochinada esa Una pocioncita Ahora si Para mi Una pocioncita Para mi Vamos Eso No que no No que no Noctis Yo sabía Yo confiaba en ti En que tú podías hacerlo Espadazo 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 Y se murió Ahora lárguense Lárguense monos Que explota Lárguense Que explota Monos Mon Me lleva Me lleva el carajo Con ellos Siempre es lo mismo ¿Quién viene? Ahora tengo que destruir Esta cochinada Que es la que le da energía A todas sus cochinadas Operar Dice que lo opere ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué carajos hice? No tengo Ni la mano Oh Oh Ya lo descompuse Bien Misión cumplida Ojo por ojo Y diente por diente Y me dieron un montón De experiencia Eso es muy bueno Es muy bueno Que me hayan dado Tanta experiencia Estabilizador antiguo ¿Y eso de qué me sirve? Bueno ya Ahora que hacemos Infíltrate en la base Reúnate con Reúnete con Iris En la antigua Lestalum Ah caray ¿Quién es esa? Uy 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 Pero si tengo que hacer Lo voy a hacer Si tengo que hacerlo Uf Mira niña Mira niña Me vas a hacer Que me enoje Y no sabes ¿Qué hizo? ¿Qué carajos hizo? ¿Qué carajos hizo? No sé ¿Qué carajos hizo? Pero bueno Yo puedo hacer esto Yo puedo hacer esto Y soy igual de poderoso ¿Ve? ¿Cómo me teletransporto? Ni siquiera yo puedo creerlo Ni siquiera yo puedo creer La cantidad de poder Que tengo Ve esto Ya se me acabó Bueno Tenía mucho poder Ya se me acabó Nada que hacer Pronto Tú dale un balazo Tú eres el único Que llega hasta allá Dale Metele uno Uno bien dado Por favor Eso Y yo le meto otro Bien Bien Voy a reventar a estos monos Nada más para cargar mi Mi energía Me sirven para cargar mi energía Vamos Contra ella otra vez Bien 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 Oh me mató Bueno No me mató Me dejó en agonía Usamos una poción Y nos vamos para acá Bien Matamos a este Matemos a Esta mona Es demasiado buena Es demasiado buena En su negocio École Peleamos en el aire Estas peleas en el aire Me gustan Como no tienen una idea Aquí recargo mi energía Otra vez Y allá voy Allá voy Allá voy Ustedes tranquilos Que yo me encargo De ella Pronto Dale Un balazo Un balazo Con esa puntería Que solamente tú posees Bien No le di ¿Qué? No le di Cualquiera habría jurado Que sí le di Pero Al parecer ¿No? Uh Se me fue Se me fue La mona Ah que caramba Otra vez Puedo creerlo Estoy utilizando Demasiados pociones Con esta tipa Y ni siquiera Es de un nivel Tan alto Ni siquiera Tiene tanto Tiene tanto nivel Ya se murió Ya se murió Ahí vas Se acabó Chica Se acabó Bien Bien ¿Qué? Todavía no Pero si ya no le queda vida Que carambas Desgraciado Tiene que tiempo Paso ¿Ah? Tiene que tiempo Ya se ha terminado Tiene que tiempo Pero si no Se vuelve Tiene que tiempo Tiene que ser No hay que ir No hay que ir No hay que ir ¿Quién era esa loca? Esa loca que de pronto llegó a atacarnos. ¿Quién es? Sí, vámonos con Iris. Que la dejamos solita y abandonada mientras peleábamos con una muchachona. Iris, disculpa la tardanza. Tuvimos una pelea complicada contra una chichona que apareció. ¿Y como para qué? Quiere pasar al rato por nuestro cuarto, pero no entiendo para qué. Al parecer tengo que dormir ahorita para asimilar la experiencia y todo. Ah, ya cambió la musiquita, por fin. Por fin, me gusta escuchar una música alegre. Porque eso de estar escuchando música de suspenso todo el tiempo, sí te aburre. ¡Ay, mírala! Tremenda, la Iris anda sobre es de... Sobre es de Noctis, nada más. Sumimos a nivel... ¡Ay, casi nivel 40! Casi, por poquito. Mira, una fotito con Iris. Ahí hay una foto con Iris. ¿Dónde está la chichona? Ah, yo pensé que... No, sí, aquí está, mírala. Aquí está ella. Pero no se alcanza a ver bien. A mendigo, pronto ni siquiera le tomaste bien la foto. Le hubieras tomado una foto buena para que... Ponerla en la miniatura. A la chichona. El clickbait, ¿no? El clickbait. ¿Ya? ¿Se acabó todo? ¡Ah, qué buena onda! Pues entonces hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho. Ya, extrañaba mucho Final Fantasy XV y espero que ustedes también. No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo, su comentario. Compartan los videos con sus amigos a través de las redes sociales. Y síganme por Facebook y Twitter como EpsilonGamex. Para que se enteren de cosas nuevas que vayan subiendo en el canal. Ahí se enteran qué video va a salir antes de que salga. Ahí ya pueden estar al tiro. ¡Listos! Para poder ver los nuevos videos que se van subiendo al canal. Y así que, pues nada. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Muchas gracias a todos los que apoyan con su like. Por cierto, les mando un grande abrazo. Y un grande saludo a todos ustedes que siguen dejando su like aquí en la parte de abajo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a echarle gasolina al coche. Cargar gasolino. ¿Qué? Un surtidor de combustible para tener bien al... Pero... Si quiero cargar gasolino... Bueno, me deja, bueno. Ni modo. Yo quería... ¡Ah, caray! Ese carro casi me atropella. Estuvo a punto de matar al rey. ¿Qué le pasa? Está loco. Está loco. ¿Hablamos con este?